Plaza Nueva es el gran balcón al que se asoma desde la iglesia parroquial de San Gil y Santa Ana... ...el desfile procesional de la cofradía de Nazarenos de nuestro padre Jesús del Gran Poder... ...una hermandad cuya historia arranca en las primeras décadas del siglo XX. ... 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 la esperanza pasa por ser uno de los palios más hermosos de la Semana Santa Granadina. Seguramente se buscó para no desmerecer la belleza de la talla de esta dolorosa salida en 1718 de las manos de José Risueño, que este año ha lucido de manera especial ya que se han restaurado su altar y su corona. ¡Gracias!